En el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bayupar fue presentado un individuo que supuestamente perpetró el homicidio de un menor de 16 años en una zona vulnerable ubicada en la ciudad de Barranquilla. Se trata de Juan David García Holguín, que fue detenido por informados de la Sijín en el barrio Amaneceres del Valle, situado al sur de esta ciudad, en atención a una orden de captura emanada en su contra por parte del Juzgado Promisco Municipal de Piojo Atlántico por los hechos en los que resultó muerto tras recibir varias heridas ocasionadas con arma blanca el estudiante de bachillerato Alfredo Mario Núñez Osuna. Durante las audiencias concentradas que se celebraron este miércoles en una sala del Palacio de Justicia de la ciudad de Bayupar, la Fiscalía 7 local Uri le imputó cargo al detenido como presunto coautor del delito de homicidio agravado, al cual no se allanó. No obstante, durante la dirigencia se le informó que de ser hallado culpable podría purgar una pena de aproximadamente 33 años de prisión. Dado que al tratarse de una víctima menor de edad, no cuenta con ningún tipo de beneficio o contemplación por parte de la justicia.